Y después de varios meses de investigación en San Juan, Zacatepeque, fue desmantelada una radio que operaba de forma ilegal. Agentes fiscales del Ministerio Público y Policía Nacional Civil realizaron un allanamiento con la finalidad de clausurar una radio que operaba de manera ilegal, ya que no contaba con la autorización para operar, la cual otorga la Cámara de Radiodifusión de Guatemala. Noé Arana, fiscal encargado, dio a conocer parte del equipo incautado, el cual asciende a más de 200.000 quetzales. En esta ocasión se localizaron equipos de transmisión de audio, como lo que son un excitador, un CPU, consolas, un amplificador de audio. Y todo este equipo en conjunto logra sustraer la frecuencia radioeléctrica y logra ser aprovechada a través de todos estos aparatos. Cabe hacer mención que los mismos serán investigados y les dará seguimiento para dar con los responsables del ilícito penal del delito de hurto. La Fiscalía de Delitos, cometidos por el uso ilegal de frecuencias radioeléctricas del Ministerio Público, informó el riesgo que pudo ocasionar el uso de la frecuencia 107.9 frecuencia modulada. Esta frecuencia que estaba siendo abortada es la 107.9 MHz, propiedad del Estado de Guatemala. Y cabe hacer la mención de que esta frecuencia era posible que interferiera la comunicación de navegación aérea, toda vez que la navegación aérea se realiza a través de la frecuencia 108.0 MHz. En el allanamiento no se reportaron capturas, pero las investigaciones continuarán para determinar quiénes operaban esa radio. Con imágenes de Frank Larios, reporta Juan Pablo Garrido.